En México se producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, de las cuales solo se recicla el 3%. Entramos en esta nueva era que creo que yo es una era de emergencia, en donde no solamente la sociedad está más consciente de esto, que tenemos que ir caminando a dejar de producir esta cantidad de materiales. Es momento de hacernos cargo del medio ambiente en nuestro país, vamos por lo más valioso que tenemos, que es la casa donde vivirán nuestros hijos, que es nuestro medio ambiente en nuestro país. ¿De qué se trata la iniciativa? Promover la participación de las cámaras industriales, comerciales y de la sociedad civil para prevenir el uso de plásticos desechables de un solo uso. Establecer alianzas estratégicas con las asociaciones dedicadas a la producción de plástico para cambiar los hábitos negativos al medio ambiente.